Así es, Rolando, el próximo 28 de octubre, los tulumbanos vamos a elegir a la persona que vaya a cumplimentar los dos años de mandato que le quedan a Gustavo Palomé, que fue electo en el 2015 y quien renunciara meses atrás. Así que el 28 de octubre los tulumbanos tenemos la posibilidad de poder elegir solamente en este caso al intendente que vaya a cumplimentar ese mandato. En este caso, quien le habla es el candidato por Unión por Córdoba y tenemos dos candidatos más, así que seremos tres los candidatos y vamos a exponerlo a la voluntad de los tulumbanos para que decidan por estos dos años que quedan hasta el 2019 quién va a dirigir los destinos de nuestra querida Villa Tulina. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Rolando.